Música You listen to the inner one's heart, it's Polly Roster Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal, y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando Me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando, me voy enamorando Chino y Nacho Y yo no sé si es el escote en tu espalda O si será lo corto en tu espalda Estas curvas que me han dado un jugo que a mí me atrapa Sobre tus arraña de pelo me vuelto Me la cortino pa' ir ahí, pero yo quiero que me vas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando 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 Brutal, brutal, tú me pareces genial Tú tienes un sueño y un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Pero eres una señorita original Guau, tu peco a la galaxia me quedes volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Y voy enamorando No te separes de mi calor Y voy enamorando Que de ti me , voy enamorando Que de ti me va a poner tu amor Y voy enamorando A donde vayas contigo voy Hey! No te sorprendas que escuchando Chingo y Nacho Pasando en el estudio junto a los muchachos Como sí, si no hay nachos, bebé Para que goce tu bebé Romántico, sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música para el mundo Me voy enamorando Tú reconoces a mí cuando lo oyes Si no hay nachos Parruco